Esto es escenario deportivo. Se lo decía al jugador durante toda la semana. No lo podemos desmeritar, no lo podemos despreciar. No quería gente agrandada, ¿verdad? Gente agrandada me gusta dentro del campo, pero con el balón no fuera del mismo, ¿verdad? Pero sí te digo, eso pasa a nivel mundial. Muchas veces nos relajamos, ¿verdad? Por ciertos lapsos, cuando ellos se quedan con 10, pues uno esperaba también, ¿verdad? Quizás más goles, pero ya te digo, todos los partidos son diferentes. Lo decía también a tus compañeros. Para mí, ¿verdad? Que muchos decían cuando Reu se llevó cuatro que Reu no tenía nada. Pero Reu es un buen equipo y lo está demostrando, ¿verdad? Entonces, hoy que pensamos que iban a ser más, fueron menos. Entonces, así es el mundo del fútbol. Es algo raro, ¿verdad? Pero creo que sí tenemos que recomponer para lo que viene. Porque tenemos tarea pendiente, que es sumar de visita. Mira, sí es un tema porque no me gusta bloquear al jugador o no me gusta poner excusas. Pero sí es un tema muy valedero, ¿verdad? Porque tenemos tres nada más apariciones acá, que son los Juegos Oficiales. De ahí nunca hemos tenido un entrenamiento acá. ¿Verdad? Hemos tenido tres entrenamientos de lo que va el torneo, imagínate. En San Juan Oztuncalco y de ahí solo en Profútbol. Entonces, ahora sí me pasa un poco la factura, digamos, ¿verdad? De poder entrenar en recintos más reducidos y después encontrar una cancha con las medidas máximas. Aunque, te digo, para nosotros es beneficioso porque tenemos gente muy rápida y podemos encontrar más espacios, eso sí, cuando algún equipo pues intente por ahí cerrarse un poco más, ¿verdad? Pero no lo tomo como excusa porque tampoco quiero que el jugador se agarre de eso, ¿verdad? Nos tenemos que acoplar a lo que tenemos y trabajamos donde sea y tratamos la manera después de sacarle el mayor provecho, eso sí, a nuestra cancha. ¿De verdad? No, da igual. Sí, yo creo que en eso, ¿verdad? Pero ya lo decía a tus compañeros, la verdad también creo que Rigo se agrandó, ¿verdad? Después de un par de intervenciones que tuvo y bueno, ya después tuvimos un par ahí que el mismo pues quitó, nos quitó el grito de gol, pero así es el fútbol, ¿verdad? A veces uno espera más y tiene menos, pero la victoria para mí es importantísima, o a veces espera uno menos y tiene más, ¿verdad? Entonces así es el mundo del fútbol, hoy se gana, que es lo más importante. No, yo estuviera más preocupado, te soy sincero, si hubiéramos empatados, si hubiéramos perdidos. Yo sé que el aficionado viene a ver goles y quiere, como uno lo pretendía, ¿verdad? Desde un principio, pues aprovechar las limitaciones que pueda tener este equipo, pero todos los partidos son diferentes. Yo sí te digo, ese fenómeno es a nivel mundial, uno a veces lo ve en España, lo ve en Italia, y a equipos grandes que enfrentan a los coleros y por ahí se llevan una sorpresa. Entonces hasta cierto punto me deja tranquilo, ¿verdad? Porque se gana, se suma, ¿verdad? Pero yo sé que todos queremos ganar, gustar y golear. A veces se logra y a veces como hoy no se logra. Pues yo creo que bien, porque al final también le di descanso a Gabriel García, porque terminó con lesión, ¿verdad? Y yo le dije a él que viene haciendo un muy buen trabajo, pero mientras uno pueda cuidar al jugador, pues hoy creo se daba para eso. Si el marcador me lo daba, no lo iba a utilizar y así fue, ¿verdad? Entonces.